Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale, jugador profesional de Clash Royale y ya estamos por aquí en un nuevo vídeo más en YouTube. ¿Qué nos vas a traer en esta ocasión, Bale? Pues supongo que muchos de vosotros conocéis al crack de Mohamed Light. Para los que no lo conozcáis, os lo explico brevemente. Mohamed Light es uno de los mejores jugadores del mundo con el mazo de minero, por no decir el mejor. Estuvo jugando el anterior CRLIs con Kicks y la verdad que le fue muy bien, sorprendió a todos y tuvo un win rate absolutamente increíble. Entonces, Mohamed Light, para quien no lo sepa, es un tipo que con los mazos de ciclado es un auténtico dios. Él cuando juega los torneos mundiales, si quiere jugar el torneo mundial siempre acaba top 5, si no quiere jugar el torneo mundial no lo juega. Pero ya estáis viendo, va por aquí 33-1, o sea que lo más probable es que lo acabe ganando o quede dentro del top 3. Y más, en un meta en el que mazos de minero están tan fuertes por el tema de que bufearon los bats, los duendes con lanzas son cartas que molestan mucho, el caballero tiene mucha vida y todo eso, es amigo mío, le he escrito, ha decidido compartirnos unas repeticiones para que vosotros podáis aprender esa guía del Miner 2.8 porque es un mazo que yo no juego del todo mal pero que no puedo jugar al mazo, no puedo jugar el mazo al nivel de Mohamed Light y yo quiero que tengáis siempre lo mejor por aquí. Entonces, me ha compartido unas repeticiones del torneo mundial, luego otras de desafío, aquí vamos a analizar las que han sido las del torneo mundial, luego las otras seguramente las veáis en un vídeo de Game Street, que es la otra plataforma donde estoy subiendo vídeos que la vais a tener en la descripción para poder verlo. Entonces, vamos a ver las partidas por aquí, vamos a ver qué podemos aprender del crack de Mohamed Light que también os voy a dejar sus redes sociales en la descripción, así que vamos directamente con ello, let's go. Genial, vamos con esa primera partida. En esta ocasión Mohamed Light estaba jugando el Miner con la versión de Cazador y Terremoto y le llevaban Monta, Terremoto con ese triple hechizo, esa mosquetera y la verdad que es un mazo que le hace bastante counter al Miner porque al final en hechizos te va a ganar por daño porque tiene esa snowball a diferencia de que tú solo tienes tronco y Terremoto y al final el Miner se puede defender más fácil que un Monta. Quiero que veáis, me he visto la partida antes de comentárosla para sacaros las cosas más claves, quiero que veáis cómo juega Mohamed Light, sobre todo con el tema de los ciclos de su Torre Bomber y de su Terremoto porque la verdad que son bastante claves. De momento empiezan los dos ciclos con Terremoto, sin mucho drama, le pone un Cazador por ahí en plan Predic del Monta porque ya sabéis que si no tiras el Cazador Predic del Monta te acaba pegando una y vais a ver en varias ocasiones lo que hace con sus Terremotos, cuándo decide tirarlos, cuándo no. Aquí defiende solo con Torre Bomber y te pone el Caballero ya directamente a la mosquilla y sabe que el rival no tiene Terremoto entonces no tiene que gastar nada más, lo juega perfecto y directamente tiene un Caballero. Pero ahora mismo tiene el Miner pulsado, se va a venir enseguida supongo que a la carga con ese Minero, el Caballero ese imagino que lo defenderá con unos Dens con Lanza, no tiene mucho más misterio, Minero Waller y que es por ahí, perfecto, el rival que tiene que gastar la Torre Bomber en la cara y ya el Minero que empieza a pegar porque al final no hay un Caballero y si le pone Esqueletos le puede llegar a poner el Terremoto. Es bastante complicado porque normal la gente cuando te va a defender el Miner te va a salir por la otra al contraataque con el Monta entonces tienes que estar bastante inteligente de cuándo no usar tus Terremotos porque te puedes quedar sin Elixir y lo vais a estar viendo en todo lo que ha sido la partida. Aquí le viene el Monta, esto quiero que lo sepáis, aunque te venga Terremoto da igual, si pones la Bomber en esa posición que le peguen las dos Torres al Monta, por mucho Terremoto que te meta el rival no te va a hacer absolutamente nada de daño. Entonces quiero que veáis aquí, acaba de defender un ataque de 7 con 4 Elixir de esa Torre Bomber, se va con el Minero y los Wall Rikers a la carga, el rival le pone Torre Bombardera que ya son 4 y Esqueletos de 1 porque no le daba el Elixir para más, entonces lo que hace Mohamed Laida es meter Terremoto, mata a la Arris, mata a la Torre Bomber y está tranquilo porque sabe que no tiene el rival el Monta en Ciclo, que tampoco tiene el Terremoto y aún así Mohamed Laida tiene el Cazador. Entonces lo que ha hecho muy bien es meter el Terremoto cuando el rival no le podía hacer un ataque rápido, no lo podía sacar de Ciclo y eso es tu vez con Lanza, simplemente es para meter presión, obligar al rival a gastar un Hechizo o una Tropa y ya directamente tiene su Bomber para poder defender el siguiente Monta, aquí supongo que se le fue la Bomber un poquito de las manos porque la idea ya sabéis es siempre ponerla al medio, que si te viene el rival con Terremoto, si te mete Terremoto no vas a recibir nada, si te mete Terremoto Snowball sí que tenéis que llevar cuidado porque el Monta empieza a pegar para todos lados y te puede complicar un poquito la vida. Entonces con Lanza, perfecto, las Mosqueteras son muy molestas porque pensad que solo hay Terremoto para matarlas y Terremoto Tronco no se la quita de medio, mete por ahí muy bien esa Torre Bomber y lo que os digo, si la pones en esa posición no te tienes que preocupar del Monta por mucho Terremoto que te venga del rival, no te va a hacer absolutamente nada. Mohamed Light aquí de nuevo vuelve a tirar el Terremoto cuando el rival no le puede presionar y cuando sabe que ha sacado ventaja de Elixir porque ha sido un intercambio de 4x7, se va directamente a la carga, presiona con su Terremoto para seguir haciendo y sacando ventaja de daño al rival y ahora directamente le viene la Mosqueter, le viene el Monta, va a hacer la misma defensa que consiguió hacer antes, te pone la Bomber en la misma posición, te pone el Caballero para la Mosqueter y eso te pones con Lanza al otro lado para meter presión por aquí y si el rival te tira una Snowball, que es lo que os digo, si tira Snowball sí que consigue que el Monta pegue un montón, pues al final ya tenías la defensa más que terminada de realizar. El Caballero que también ha metido mucho daño por el lado de la derecha, pero ya lo que nos importa es la izquierda, rival que se viene a Terremotos y esto le favorece bastante a Mohamed Light porque cicla Tronco, sabe que si le viene el Monta tiene la Torre Bombardera para defenderlo por completo, te la pone por ahí arriba, Tuki te va a meter ya un Miner para meter la presión, el Monta en esa posición de la Bomber tampoco te pega ninguno a la Torre, te hace el lío con el Miner, te lo tira atrás, el Caballero se empieza a ir hacia la parte trasera de la Torre, te tira un Tronco, el Duende con Lanza que empieza a pegar, ya simplemente se le queda la partida a ciclo de ese Terremoto, muy bien jugado, sobre todo quiero que veáis que súper inteligente, cuando saca ventaja de Elixir usa su Terremoto en ataque para no quedarse muy por detrás del rival, que le pueda hacer un ataque rápido, sacarlo de ciclo, que le tira una snubula al cazador, cualquier cosa así y al final le acabe completando la partida, así que muy bien jugado y nos vamos directamente con la segunda. Ya estamos con la segunda partida, en esta ocasión Lech tocaba jugar contra un mazo de Beritspan que creo que también es un mazo muy común dentro del meta, entonces si se ponéis a jugar el mazo de Mohammed Light también nos viene bien saber cómo jugar este matchup. En este matchup sobre todo vais a tener, así a priori yo lo que veo es que tienes que llevar cuidado con los arqueros y sobre todo en el por 3 porque ya sabéis que cometes un error contra el Beritspan, te empiezas a spamear tropas al puente y te acaba complicando un montón la vida. Aquí te pone directamente el cazador en esa posición, creo que es la que menos golpes recibe el leñador, o sea que muy inteligente Mohammed Light, sobre todo cuidado con los arqueros, porque por ejemplo ahí el rival podía meter directamente su arqueo al puente, que pasa que estamos en el 2-26 y las partidas y más en un torneo mundial donde se están jugando, cada derrota le cuenta un montón, no van a ser tantra hijas de tirar ese arqueo al puente. Defiende por ahí perfectamente el rival con el dragón infernal, el minero que sigue pegando un poquito de la torre y los duendes con lanza que van a caer ahora para defender directamente a su dragón infernal. Aquí yo supongo que ciclará con tronco porque los golpes están medio complicados de tirar, los puedes tirar por la derecha pero no tienen mucha más lógica, y aquí pues imagino que pondrá un caballero para quitarse de en medio lo que queda de esa bandida. Aquí creo que va a atacar con wallbreakers según he visto antes, va a atacar con wallbreakers y es muy inteligente porque si lo veis el rival no tiene nada más en mano para quitárselos de en medio, a lo mejor podría haber hecho una carnera, ¿qué pasa? que si pone carnera para rentizar los wallbreakers y luego un barbaril va a perder 7 de elixir y luego Mohammed Light va a defender todo con una bomber por 4 que le va a salir muy rentable, entonces el rival se ve forzado a gastar la bola de fuego y ahora Mohammed Light sabe que en su campo si el rival no tiene un hechizo fuerte para matar al cazador o cualquier cosa del estilo o hacerle un poquito de daño a la bomber para poder conectar en torre, sabe que va a defender fácil y lo juega muy muy bien, de momento no le ha tocado ni las torres, está 700 arriba de ventaja, los 2 es con lanza para presionar un poquito, te pone directamente el rival por ahí el barbaril y el cazador súper atrás por el tema del arquero, o sea, muy inteligente también ahí Mohammed Light, le tira Predic, le tira Predic porque ahí se acababan ya un poquito las tonterías y quiero que veáis que a los arqueros la mayoría de ocasiones le vas a tener que tirar terremoto más tronco porque si no te pueden complicar muchísimo la vida, al final no tienes nada cómodo para quitártelo en medio y muy inteligente Mohammed Light aquí porque si se dais cuenta, o sea, yo de cabeza, no os voy a mentir, yo de cabeza hubiese tirado terremoto tronco, hacía daño a torre, me quitaba el arquero del medio, lo terminaba matando y encima si le ponía un leñador o una bandilla pues le hacía un poquito más de daño, ¿qué pasa? que Mohammed Light sabía que no tenía prisa en tirar el terremoto, ha visto que el cazador le ha pegado unos perdigones, entonces luego con el tronco era más que suficiente, se ahorra el terremoto, no tiene que perder el Ixir y luego puede defender súper cómodo la carnera y el leñador con esa torre bomber más nueve veces con lanzo, o sea que muy bien jugado, es un autentico crack, ya os digo, yo de cabeza me hubiese ido terremoto tronco, pero también está bien de vez en cuando ver otras formas de pensar y otras formas de hacer las cosas para poder seguir mejorando entre todos, muy muy inteligente con ese cazador lo terminaba haciendo y aquí supongo que va a hacerle otro pre-it de arquero porque no quiere sustos, al final si te empieza a conectar un arquero, como no tienes una bola de fuego, tienes que tirar terremoto tronco al puente, no es lo mejor y te puede complicar un montón la vida, la bola de fuego que pilla mucho valor, supongo que aquí va a ciclar directamente su siguiente cazador, te pone un Miner, Tuki, te pone el cazador y te pone la bomber directamente en la cara, quiero que sepáis que la mayoría de veces es muy rentable tirar las torres bombarderas en la cara por el tema de la explosión que deja, o sea, te paraliza las tropas, te las junta ahí todas y luego pues simplemente pones una tropa para aguantar, que pase el tiempo, explote la bomba y te lo quites a todo de en medio, o sea que perfecto, mete los wallbreakers directamente a la carga por el otro lado, supongo porque es lo que os había dicho también al principio, el infernal es muy molesto, no tiene sustos con el lanzo en ciclo, entonces cualquier cosa que tire se va a morir con el infernal, entonces directamente te das con los wallbreakers por la derecha, le obligas al rival a tirar a tropas por allí, el infernal sigue avanzando y luego con el cazador te lo quitas de en medio, o sea que muy inteligente también aquí, Mohammed Light, terremoto, el cazador se quita de en medio al arquero, y ya estáis viendo que no le han tocado las torres, o sea, creo que el único daño que ha recibido en torres ha sido una bola de fuego, porque hasta ahí, el rival se ve forzado de nuevo a gastar su fireball en defensa, cazador libre, tranquilos desde atrás, nos vamos con toda la calma del mundo, me sorprende la tranquilidad que tiene Mohammed Light para jugar las partidas, porque son mazos de mineros muy rápidos, de meter mucha presión, y aún así es que lo estáis viendo, o sea, son todo jugadas súper pensadas, que no se va directamente a lo loco, juega súper chill, y me gusta bastante porque, no sé, yo cuando juego el ladder de normal, los jugadores de minero, pum, miner, tú, wallbreakers, tú, no sé qué, y dices, pero si es que muchas veces no tiene sentido las jugadas que hacen, y todas las de Mohammed Light me gustan porque están pensadas al detalle, y eso es digno de admirar, la verdad. Carnera desde atrás, el rival que ya tiene que buscar otra forma de afrontar el matchup, ya sabéis que en Clash Royale, cuando ves que llevas más de tres ataques, que no consigues nada, y sabes que, si sigues así no vas a ganar la partida, tienes que inventártela, es como, qué sé yo, cuando veis jugar a un mazo de globo contra estructura tornado, que tiene el globo desde detrás del campo para que siga avanzando, poder ciclar otro globo, e intentar dibujar el matchup de esa manera. Es que no le ha tocado ni la torre, tío, le está metiendo una paliza, en verdad, el minero, los wallbreakers, no termina de conectar ninguno, descolanza al medio, torre que ya se queda muy cerca de sus terremotos, aún así, no nos vamos a apresurar lo más mínimo, terremoto al arquero, que es realmente lo que nos puede amargar la vida, tronco para quitarmelo de en medio, la bomba es suficiente para matar a esa carnera, metemos aquí un poco de cartas para distraer a su bandía, a su caballero, perfecto, nos quitamos todo de en medio, 10 segundos, ni nos has tocado la torre, amigos, solo has llegado directamente con esas bolas de fuego, o sea, una partida increíble, súper controlada, sabiendo en cada momento lo que tenía que hacer, así que, muy buena partida por aquí, y nos vamos directamente con la tercera, que ha sido contra el top 2 del torneo mundial, let's go. Siguiente partida contra el top 1, que me acabo de fijar, el rival, lo vais a ver después de esta partida, está top 1 del torneo mundial, y en esta ocasión, Mohamed Daed, que cambiaba un poco el mazo, le sacaba el cazador y le ponía a sus murciélagos, al final es un tipo que, dentro de lo que son los arquetipos de Miner, te puede jugar cualquiera, y se ha considerado que para los rivales que le podían tocar en el torneo mundial, era mejor jugarlo con murciélagos, pues por ahí se los va a poner, y me parece que es un matchup bastante complicado, por el tema de que solo tienes caballero, o sea, duendes con lanza se van a morir, los duendes con lanza o los bats se van a morir de zap, entonces vas a tener que dibujar bastante, y el tema de no tener una bola de fuego, a mí me preocuparía bastante, porque no poderes matar a un megaminion rápido, a un mago eléctrico, hacerle mucho daño a los príncipes, entonces quiero ver de la forma en la que juega este matchup, porque el rival, ya os digo, top 1 del torneo mundial, one trick fuerte de gigante, doble príncipe, lo juega a un nivel espectacular también, y no va a ser nada fácil esta partida, supongo que aquí el rival tira zap, defiende con los duendes con lanza ahora mismo, porque no tiene ningún hechizo para poder matarlos, y eso supongo que necesita algo más, como un tronquito, ahí está, perfecto, me sirve directamente esa defensa, y ya os digo, no tenemos el cazador, que también nos vendría muy bien para bajar rápido a ese gigante, vamos a tener que jugar con el zap del rival todo el rato, llevar cuidado con su príncipe normal, yo creo más que nada, esos goalbreakers que pega a uno de los dos en torre, el mago eléctrico que no le daba tiempo a llegar, torre bomber para defender absolutamente todo, y el caballero ese muy inteligente, muy inteligente, porque claro, si no tenemos cazador, nuestro DPS para bajar el gigante va a ser esa torre bomber, si no ponemos el caballero ahí, el príncipe oscuro se iba a quitar de en medio a la torre bombardera, el gigante podía llegar, nos podía tirar un minor jump zap, y directamente irnos al suelo, o sea que muy bien posicionado ese caballero para parar la carga del príncipe oscuro. Duendes con lanza por aquí, el rival se gasta zap, en este momento Mohamed Light está como quiere, porque puede poner esos bats, tiene disponibles los goalbreakers más el minor, además de que el rival no tiene el mago eléctrico todavía en ciclo, lo hace muy bien, se espera, sabe que el rival le va a tirar break, no hace ningún movimiento arriesgado, te pone el minor atrás para que empiece a pegar en torre, los bats se quitan de en medio al príncipe normal, muy bien jugado, y lo que os digo, si muchas veces vas a tener que atacar por la otra simplemente por el ciclo de que todas las tropas que puedas tirar por la misma línea que te vienen las tropas enemigas va a ser una mala jugada porque las vas a acabar perdiendo, entonces tiene mucho sentido irte por la otra y oye, ir haciendo un poquito de daño por allí que no te viene mal por si luego tienes que cambiar de línea, como en esta ocasión, lo estáis viendo, te meten los goalbreakers por ahí y esos goalbreakers, o sea, lo voy a pausar porque me acabo de dar cuenta, quiero que veáis esos goalbreakers lo que acaban de significar, digo, ¿por qué tira los goalbreakers por ahí si en verdad el rival los puede asumir? claro, el rival tampoco los puede asumir porque sería muchísimo daño, entonces, ¿qué consigue Mohamed Leith con esto? que si tira príncipe normal, que si tira mago eléctrico, que si tira príncipe oscuro, cualquiera de esas tres tropas, acabe pasando delante del gigante y tu defensa se convierta en una defensa muchísimo más sencilla, pues simplemente por el hecho de haber usado esos goalbreakers en ataque, o sea que una auténtica locura, el miner que sigue haciendo daño, te vuelve a posicionar el super, y en la torre bombardera, duendes con lanza, que si el rival no zapea van a ser muy molestos, tronco para juntar todo al medio, te pone unos bats, el rival te puede tirar todos los zaps que quieras, que da absolutamente igual, Mohamed Leith, que recibe el impacto del príncipe, pero oye, no es nada grave ahora mismo, conforme el daño que tiene hecho por el lado de la izquierda de Primes, está bastante cómodo en la partida, no nos vamos a engañar, aquí directamente se va a venir otra vez con el miner, el rival que le tiraba pre-hi con el mega minion, que al final no terminó consiguiendo nada de efectividad, terremotos, o sea ya aquí, torre muy baja de vida, nos podemos ir a terremotos, podemos seguir metiendo un montón la presión, vamos a meter una torremomber, el príncipe que pasa delante del gigante, va a ser una defensa bastante sólida, miner directamente a la carga, tuki tuki tuki, la bomber la volvemos a salvar, ya estáis viendo que no deja que impacte absolutamente nada en su torre bombardera, ni los rayitos del mago eléctrico, que no consigue hacer demasiado tronco, dos torres bombarderas, madre mía la que se están llevando los gigantes con esa torre bomber, mira y es que encima las explosiones no les dejan avanzar, directamente te tira bats, te tira donde es con lanza, el rival que estaba ya full desesperado, te tira el terremoto y te acaba ganando la partida, creo que no se puede jugar mejor una partida, han sido todos los movimientos perfectos, y quiero que lo veáis por aquí, os lo voy a enseñar en un momentito, el rival ahora mismo está top 1 del torneo mundial, es este de aquí, lo acabáis de ver jugar, y parece que estaba jugando contra el moreno, porque es que literalmente no le ha dejado hacer nada, o sea, super bien jugado, ya os digo, lo más probable es que Mohamed Laid acabe ganando este torneo mundial, si acaba ganando este torneo mundial, o dentro del top 3, le voy a pedir que nos comparta otras repeticiones, para poder seguir aprendiendo, porque al final es un arquetipo de mazo, donde yo también quiero mejorar muchísimo, creo que nos puede venir muy bien a todos, así que vamos a dejar el vídeo por aquí gente, espero que os haya gustado un montón, luego vamos a tener otras partidas por aquí, seguramente en otro vídeo en Game Street, consiguiendo un gran desafío, con el mazo más clásico con Bats, Bola de Fuego y demás, que es el que más se está usando en el meta, entonces también quiero que lo tengáis por ahí, y os lo traeré a mi canal de Game Street, que lo tenéis en la descripción, para poder visitarlo y demás, así que si os ha gustado el vídeo, barbadlo por ahí, con un like, con una suscripción, que se agradecería un montón, ya sabéis que vamos a estar trayendo, mucho más contenido a YouTube, de lo que estábamos haciendo, así que me despido por aquí, y os veo en el próximo vídeo, adiós.